El colectivo de carteros y carteras dentro de la empresa Correos, que es la empresa pública con más número de trabajadores de España. Y hoy lo que estamos intentando aquí es reivindicar mejoras laborales que creemos que son justas y coherentes. Ahí vamos a seguir dando la batalla hasta conseguir nuestras reivindicaciones. La precariedad en Correos desde el año 2001, en el que se nos convirtió en una sociedad anónima y dejamos de pertenecer a la administración pública, se ha llevado por delante la mayoría de los derechos de la plantilla. Con trabajadores que pueden llegar a tener jornadas incluso de solo 12 horas a la semana. Con una bolsa gigantesca de eventuales que tienen que estar para todo, para ya. Es fundamental que defendamos los servicios públicos para garantizar un estado de bienestar, un estado de calidad. Renault lleva unos años con una crisis financiera sin precedentes. Se estima más o menos en 25.000 millones de euros la cantidad necesaria para poder invertir en todos sus proyectos que tiene en Francia, de desarrollo del vehículo eléctrico y de la 100% electrificación. La empresa china que ha venido y se va a llevar una parte de Renault, y va a quedar Renault reducida a Palencia y Valladolid. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los trabajadores no saben lo que realmente está pasando con esta empresa, que ya no va a ser Renault. Y eso es lo que realmente CGT estamos contando a la plantilla, la estamos informando. Los trabajadores y trabajadoras de Renault España estamos viendo peligrar nuestras condiciones de trabajo, y lo que tenemos que hacer es unirnos y trabajar el apoyo mutuo y la solidaridad, porque eso es la única herramienta que tenemos la clase de trabajadores. El motivo está bien claro, eso es la erosión de derechos que estamos sufriendo los trabajadores, y en este caso, aparte de eso, la subida salarial es importantísima. Llevamos años sufriendo un desgaste, y es el momento de reivindicar que no podemos seguir actuando de esta manera. Tenemos que recuperar todo el terreno que hemos perdido durante años, y no lo estamos consiguiendo. Entonces, es el motivo que nos trae a protestar. La COE es la máxima responsable de toda esta situación, no están desbloqueando nada, no hacen absolutamente nada para que toda esta situación se desbloquee. Lo que no puede ser es que los salarios suban por debajo del IPC, eso garantiza el empobrecimiento sistemático de la clase trabajadora. Hay que salir a la calle a luchar por un salario digno, porque de esta manera no podemos vivir porque nos están asfixiando, nos están ahogando. ¡Suscríbete al canal!